No importa qué opinen los otros, las palabras e ideas sí cambian el mundo. Escribimos y leemos poesía porque somos miembros de la humanidad, y la humanidad rebosa pasión. La medicina, leyes, administración, ingeniería son muy nobles y necesarias para sostener la vida. Pero la poesía, belleza, romance, amor, es por eso que vivimos. Como dijo Whitman, oh yo, oh vida, todas estas cuestiones me asaltan. Del desfile interminable de los desleales de ciudades llenas de necios. ¿Qué hay de bueno en esto, oh mi yo, oh vida? Respuesta, que tú estás aquí, que la vida existe y la identidad. Que prosigue el poderoso drama y que tú contribuyes con un verso. Que prosigue el poderoso drama y que tú contribuyes con un verso.